En el año 2012, imputé a dos policías, al oficial Arguello y al oficial Pereira Dattoli, en razón que ellos fueron denunciados por una abogada de haber llevado un sumario policial que estaba en el marco de una investigación reservada o secreta, a raíz de un procedimiento, de un allanamiento que se había realizado en Villa Ciudad de América, acá en la provincia de Córdoba, y bueno, fueron imputados por violación de secreto, y luego yo pedí que se comunicara al Tribunal de Conducta Policial y al jefe de policía. El oficial Franco Arguello y Dattoli Peralta fueron imputados en el año 2012 por el fiscal Gustavo Vidal Lascano. Pese a esto, continuaron desempeñando su rol en drogas peligrosas. Esta situación se dio a conocer gracias a una investigación realizada por el programa ADN que se emite por Canal 10. A raíz de estas reuniones que hemos tenido con el doctor Senestrari, por los hechos de público conocimiento, advierto, advertimos que estos policías seguían trabajando en la dirección de drogas, lo cual, indudablemente, nos ha generado alguna preocupación. ¿Ustedes advierten esto a través de un informe que salió por el programa ADN que emite Canal 10? Sí, tengo entendido, esto solo tendría que preguntar al fiscal, que el fiscal Senestrari, mi colega, ya venía realizando una investigación y luego se ha publicitado, se ha difundido a través del programa ADN, parte de esta investigación que él venía realizando con una especie de arrepentido, pero son detalles que yo desconozco de la causa. De todos modos, yo le quiero aclarar que lo importante es que, y esto es lo que hemos un poco valorado en esta reunión que hemos tenido en el día de hoy con los colegas, poder determinar cuál es el marco de responsabilidad de los oficiales de drogas. No todos, seguramente, los integrantes de drogas están bajo sospecha. Yo, en particular, tengo imputados dos oficiales, que son el oficial de Arguello y el oficial Pereira Dattoli, por este hecho que yo le dije, que para mí ha sido un hecho que tiene su importancia y que es grave, y han seguido trabajando en la dirección de drogas. ¿Usted había pedido que estos efectivos policiales no presten más servicio? Lógico, porque están imputados, digamos, cualquier persona que se encuentra, sobre todo en estas cuestiones tan delicadas como el tema del narcotráfico, imputados, yo suponía que ya no estaban más afectados a esa dirección.